Daimiel ha conocido su primer plan estratégico municipal de igualdad, que estará vigente desde 2020 hasta el final de 2023. Esta herramienta nace del empeño del ayuntamiento local por apostar en políticas de igualdad y que va de la mano de un centro de la mujer con más de 26 años de experiencia, actuando por la sensibilización en igualdad de género. El plan surge de un diagnóstico previo de la realidad daimieleña, que se inició recabando información junto a todos los grupos sociales de la localidad. En este se reflejan los puntos positivos y otros tantos a mejorar, con siete ejes de actuación para conseguirlo, lo cual es, sin duda, el deseo de todo el personal implicado en el proyecto. Que caminemos en estos cuatro años de vigencia con la misma ilusión que hemos tenido en su punto de partida para que la implementación del plan sea una realidad, porque la igualdad no es una opción, es una obligación. Y es que este plan tiene un valor añadido que se traduce en cuatro aspectos. La transparencia respecto al compromiso del ayuntamiento local, la visibilidad de las desigualdades de género, comprometer a la ciudadanía para establecer relaciones equilibradas y facilitar la incorporación de la perspectiva de género de manera transversal e integradora. Aún, evidentemente, quedan muchas acciones y aportaciones más para normalizar modelos de trabajo, actuaciones, diálogos, donde prevalezca la igualdad de género. Somos conscientes que la administración local es la institución más próxima y cercana a la ciudadanía y, por tanto, el marco privilegiado para promover la igualdad y el respeto a la diversidad. Este plan pionero en la localidad es un punto de partida para vencer todo tipo de diferencias o discriminaciones, con un objetivo claro, conseguir una sociedad más justa e igualitaria.